¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo está Miriam? ¿Cómo está David? Un saludo grande para todos ustedes, para toda la gente en piso y para toda la audiencia. Muchísimas gracias. No, por favor. Queríamos charlar contigo porque, bueno, ¿cuál es el análisis que están haciendo desde la CGT y particularmente también desde el Suter de lo que anunció ayer Patricia Bullrich, la Ministra de Seguridad de la Nación, acerca de, bueno, recortar de alguna manera y ponerle, anunciar una ley, un protocolo en realidad, de eso se trata, un protocolo anti cortes de ruta, cortes de calles, ella le llamó protocolo anti piquetes. A ver, nosotros creo que todas las organizaciones gremiales, la Confederación General de un Trabajo, nuestra institución, nuestro gremio, analizamos varios puntos. Primero, sabemos que tenemos un presidente que asumió el día domingo, el día lunes, el día martes, el Ministro de Economía de la Nación, tomó medidas muy importantes, donde creo que todos los argentinos y argentinas que vivimos en este país, hemos notado que en estos últimos dos o tres días aparecieron, no, más que nada no aparecieron, sino el índice inflacionario que veníamos teniendo nos superó las expectativas que nos tenía que superar, en el sentido de que de repente de un día martes, un día miércoles, nos encontramos con un aumento de un 60, un 70, en algunos casos un 100% de las cosas que por ahí cotidianamente adquirimos, como ir al supermercado o la misma carne. Bueno, es un escenario en el que estamos todavía, ¿no? Todavía la verdad que la cosa no se ha calmado para nada. Es que lamentablemente no se va a calmar. O sea, hay que entender que un gobierno que asumió, que viene con una impronta de una decisión política ya tomada, donde entendemos que creemos que la inflación hasta marzo va a superar los 170 o 200% de la inflación en dos o tres meses. O sea, yo creo que, a ver, me hago la pregunta, ¿qué bolsillo de qué trabajador o trabajadora puede aguantar esto que ya hemos vivido en tres días? Imagínate lo que tenemos que vivir en enero, lo que tenemos que vivir en febrero, lo que tenemos que vivir en marzo. Y todavía no tenemos los aumentos de los servicios como la luz, el gas o otros servicios. Están llegando los impuestos, o sea que vienen con incremento. A ver, lamentablemente hoy poner un protocolo de seguridad a una movilización o a lo que quiera en algún momento tomar una decisión política, este presidente, yo creo que, a ver, hubiese sido bueno que el presidente, amén de tomar la decisión política de llevar estos incrementos, también conlleve los incrementos salariales de los trabajadores, también pensemos en la clase trabajadora. No, pero no se dijo absolutamente nada. Porque si nosotros tenemos un dólar hoy, a ver, teníamos un dólar a 365, 400, y de 400 se los llevo 800. Yo me hago una pregunta y le hago la pregunta, creo que a todos los que están escuchando la audiencia. Sería conveniente que también el presidente tome la medida como para apaciguar o aplacar esta situación de incremento que tenemos, que un sueldo de un trabajador se lo lleve un valor de un mil dólares, 800 mil pesos. Sí, bueno, pero ayer cuando fue consultado el ministro de Economía sobre este tema, Luis Caputo, él señaló que el ideal sería que cada uno negocie por su sector. O sea que la verdad que él no dio, lejos de... La verdad que lamentablemente lejos de querer frenar toda esta situación económica que siempre recae, no en la casta política, como lo decía él en su discurso, sino en la casta trabajadora, en el pueblo. Hoy hay que entender que la situación que lo vivimos, lo vivís vos, David, lo vive Miriam, lo vivo yo, lo vivimos todos. Yo hace 15 días siempre voy con mi mujer a prever la compra de carne de todo el mes. Compré y gasté 25 mil pesos. Si hoy tengo que ir a comprar carne, gasto casi cerca de 90 a 80 mil, 90 mil pesos. O sea, y esto fue un cimbronazo de tres días. Ahora, ¿ustedes creen que lo que anunció ayer Patricia Burge, que todavía no se sabe cómo se va a aplicar, porque no hay decreto, no hay absolutamente nada, digo, es la contraparte de lo que acaban de anunciar ellos de la economía? Digo, porque para anunciar un protocolo de esta característica para prohibir las protestas en el espacio público es porque están viendo que estas medidas económicas en breve se van a traducir en manifestaciones en la vía pública. A ver, yo creo que lo que están haciendo es abriendo el paraguas antes que llueva. Esa es la realidad, digamos. Están implementando un protocolo donde ellos saben que van a tener manifestaciones cotidianamente, no es porque esto lo manifieste yo, sino ya han acordado una manifestación para el 20 de diciembre, lo va a hacer el pueblo obrero, donde va a marchar y donde yo creo muy difícil que la gente pueda caminar por la vereda, donde esté seccionada la gente para manifestarse. Yo creo que va a ser una cuestión... Y eso va a abrir el juego a que puedan ocurrir otras situaciones, otras situaciones desagradables que ya hemos vivido en el país. O sea, yo creo que el presidente tiene que tomar el presidente y todo su gabinete, porque yo creo que hay que pensar no solamente en la situación económica que estamos viviendo en el país, que es un desastre, y no dejo de lado cómo veníamos con la inflación de gobiernos anteriores y de situaciones anteriores que venimos. Porque esto no es solamente del gobierno de Alberto Fernández, ni de Macri, ni de Cristina, esto viene en un proceso de hace muchos años. Nosotros en la Argentina hemos tenido momentos realmente muy buenos y hemos tenido momentos desastrosos, más momentos desastrosos. Hemos vivido el 2001, yo viví la época... Yo vengo de la época viviendo de la época de Alfonsín, lo que pasó con Carlos Menem, la época del 1 a 1, las privatizaciones... Bueno, esto es una mezcla de lo que vivíamos en el gobierno de Menem con el gobierno de la Rúa. No se olvide que cuando se fue de la Rúa, no terminó el mandato, duró dos años, se terminó yendo en el contra, no le deseo lo mismo al presidente, deseo que este presidente que empieza con mucha fuerza termine su mandato, pero que acomode un país de un día para otro, que vos abrás la página y digas, bueno, borro todo lo que se hizo, a mí particularmente, te lo digo, no soy economista, es imposible hacerlo. Ahora, Alejandro, ¿ustedes van a recurrir también al asesoramiento de los abogados, ya tantos de la CGT? Porque la verdad que, en principio, lo que se ve es que, por ejemplo, Patricia Bullrich autoriza, por ejemplo, a la Fuerza de Seguridad a actuar sin ningún tipo de orden judicial. Y, obviamente, esto atenta contra, no solo la Constitución argentina, sino también contra los estándares internacionales. Digo, hay un avance sobre derechos de cualquier ciudadano. Por supuesto que sí. Así es. Y, aparte, a ver, no nos olvidemos, por eso reitero, y me vuelvo a retrotraer a lo que te dije recién, no nos olvidemos lo que nos pasó un 20 de diciembre del 2001. Ustedes utilizaban, no bala de goma, utilizaban las pistolas, las policías. Y mataba gente como si vos vas viendo al campo en una cacería, los mataban. A mí no me lo contaron, yo los vi por televisión. Entonces, esa situación no queremos volver a vivir. No queremos que el gobierno, con Patricia Bullrich, que todos los conocemos, porque Patricia Bullrich fue parte... A ver, no lo tomen a mal, Patricia Bullrich fue parte de ese gobierno del 2001 de la Rúa. O sea, estamos viviendo momentos que ya hemos vivido. No nos olvidemos los argentinos de lo que hemos vivido en el 2001. Por supuesto que no es de la Rúa Milena. Pero Patricia Bullrich era parte de ese gobierno. Y varios funcionarios, de los cuales tenemos que tener en cuenta que, a ver, esta situación no podemos volver a vivir. ¿Está previsto que la CGT local, la Tucumana, se reúna en estos días para ir monitoreando la situación? Nosotros, la semana que viene, vamos a hacer una reunión donde nuestros secretarios generales seguro que la van a convocar. Ya estuve charlando con uno de los secretarios generales, el compañero Luis Pata de Arte, donde también observa con mucha preocupación la situación que viene dentro de su actividad, igual que los compañeros de la UOM, igual que los compañeros de la UOCRA. Ustedes analizan y lo analizamos entre todos. Hoy tenemos una situación donde un gobierno nos dijo que las obras públicas se van a parar, donde miles de compañeros que habían conseguido obtener la posibilidad de tener fuente de trabajo como es la actividad de la UOCRA, la van a perder. Y donde también parte de distintas actividades se van a frenar en la economía diaria que tenemos. Hoy vamos a empezar a tener un freno en la economía, la libre exportación, muchas cosas que hay que sentarse y analizar. Y no hay forma que eso no se traduzca en malestar social y se vean eso en la calle, es imposible. Es que David, yo creo que vamos tendencia a eso. O sea, si vos me preguntas a mí, la gente qué es lo que apunta, y apunta el bolsillo, apunta el alimento, apunta el poder comer, el poder... Vean, no nos vamos muy lejos. La fiesta, Navidad. ¿Qué podemos llevar en Navidad? ¿Qué podemos comer en Navidad? O sea, y Año Nuevo ni hablemos. O sea, esas cuestiones, el gobierno... O sea, a ver, yo no estoy poniéndole palo en la rueda al gobierno. Bueno, yo quiero que el gobierno le vaya bien. Yo quiero que este presidente le vaya bien. Yo creo que es bueno que acompañemos cuestiones relacionadas a esta situación que estamos viviendo todos los argentinos. La acompañamos entre todos, David. ¿Por qué digo entre todos? Bien, Alejandro, estamos ahí ya cerquita de las noticias, tenemos que cerrar la nota, pero... Bueno, vamos a seguir en contacto contigo porque nos interesa saber, a ver cómo va a pararse, no a posicionarse el gremialismo tucumano frente a este escenario. Así que muchas gracias por este tiempo. Y la semana que viene vamos a estar analizando, a ver qué pasa en esa movilización y lo que planteó Patricia Bulli del día martes 20 de diciembre. Bien. Ahí tendrá su primera... No tendrá, no digo tendrá. Ahí habrá una marcha importante y ahí sabremos a ver qué protocolo aplica ella. O sea, estas cuestiones son así. Te agradezco, David, como siempre. Un saludo muy grande para Miriam, para toda la gente en piso y para toda la comunidad en general. Y bueno, hay que tener, a ver, la posibilidad de también, no digo de manifestarse, pero yo creo que mucha gente le ha cambiado el humor en estos últimos días, esta situación que estamos viviendo. y lo que va a venir el año que viene, si Dios quiere, con esta situación que tiene, que lo ha planteado el gobierno y lo está llevando a la práctica. Hasta pronto, no que tengas buen día. Estuvimos delegando con Alejandro Medina, secretario general del gremio Suter de los encargados de edificios. Gracias.